Invierten el 0.7% de su Producto Interno Bruto en seguridad. México está muy por debajo de la inversión de estos países, estamos apenas en el 0.9%. Se requiere una mayor inversión para la seguridad. No es por nada que tenemos los peores índices de violencia en todo el país, en todos los estados y en la gran mayoría de municipios. Lo que nosotros pedimos es que en este paquete presupuestal que se entregará el 8 de septiembre, se incrementa el monto para la seguridad, particularmente para los municipios. El Fortasec es un fondo que los municipios invierten en la seguridad de su gente. Estos fueron muy recortados en el presupuesto 2019. Pedimos que para el proyecto de presupuesto 2020 se considere una ampliación para la seguridad en los municipios a través del Fortasec. ¿Fallidas las estrategias por parte de la 4T? Lamentablemente no han dado resultados. Están con muy malos resultados en seguridad, con pésimos resultados también en economía. Estamos a 0% de crecimiento. La economía literalmente está contraída y también con muy malos resultados en salud. Sin vacunas, sin medicina, sin atención médica. Y lo que pedimos es que se priorice en este presupuesto la atención de salud para todos los mexicanos, que se priorice la inversión productiva y la inversión en seguridad. ¿Presidente, cómo destaca la administración de María Eugenia Campos en el resto del país? Nos hace sentir muy orgullosos que el trabajo de los alcaldes está bien evaluado. Yo puedo decirles con mucho orgullo que los alcaldes panistas, los presidentes municipales de Acción Nacional en todo México, son los mejor evaluados por su capacidad, por su eficacia, por su honradez, por su transparencia, porque modernizan los servicios públicos. Y eso es parte de lo que nos hace distintos a las otras ofertas políticas.